En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La solicitud de licencia del gobernador Fausto Vallejo por cuestiones de salud fue turnada a las comisiones de gobernación y puntos constitucionales para su análisis y dictamen. El seno de estas comisiones de dictamen, donde se han intensificado las deliberaciones, se propondrá el nombre de quien será el gobernador interino de Michoacán. Turnamos a la comisión de gobernación y a la de puntos constitucionales la solicitud de licencia del gobernador Fausto Vallejo. Estas comisiones, estas dos comisiones constituidas en Comisiones Unidas, tendrán que emitir un dictamen en el que pongan a consideración del pleno si se acepta o no la solicitud de licencia. Las comisiones de dictamen se unirán primero para analizar la solicitud de licencia. Que si aprobarse, se procederá a discutir la propuesta de quien sumirá la gobernadora interina. Primero, repito, se opinará respecto de la aceptación o no de la solicitud de licencia. Supongo que, como todos sabemos, las razones y las motivaciones que originan esta licencia no habrá problema en cuanto a aprobarla. De acuerdo con Fidel Calderón, las comisiones unidas harán propuesta para gobernador interino ver quién será el gobernador interino, quién debe entrar en funciones el primer minuto del martes 23 de abril y pueda ejercer sus funciones. Pasaremos a designar un gobernador interino y ahí cualquier diputado de los presentes podrá hacer propuestas y ponerla a consideración de los demás legisladores. La propuesta para gobernador interino podrá hacer cualquier diputado de las comisiones e incluso del gobernador Fausto Vallejo para darle continuidad a su proyecto de trabajo. Que en mucho ayudaría que el gobernador Fausto Vallejo pudiera opinar al interior de la fracción del PRI respecto de cómo debiera de resolverse esta circunstancia, dado que él fue el que ganó las elecciones. Una vez dictaminados, la solicitud de licencia así como el nombre del gobernador interino serán votados en el Pleno Camaral, donde necesariamente deberán estar presentes las dos terceras partes de los diputados para que se tenga validez. En cuanto haya dictamen. Si hoy hay dictamen, convocaré a una sesión extraordinaria. Si mañana está el dictamen, convocaré hasta mañana a esa sesión extraordinaria. En cuanto haya dictamen, se convocará a la sesión extraordinaria para que el Pleno conozca los proyectos de dictamen, los analice, los discuta y los vote. Está previsto que este lunes se convoque a una sesión solemne, donde deberán rendir protesta el gobernador interino para entrar en funciones el primer minuto del martes 23. De otra manera, habrá vacío de poder, incluso de ingobernabilidad. Con posterioridad a la designación del gobernador interino, tendrá que convocarse a una sesión solemne para que el gobernador interino rinda protesta. A la sesión solemne serán convocados los poderes del Estado, el gobierno federal, ayuntamientos y autoridades quienes presenciarán cuando el mandatario interino asuma el cargo por un periodo de hasta 90 días. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Coasar TV.